Bueno, pues ya regresamos. Yo poniéndome mi cubrebocas en nuestra sección de cocina. A ver, ¿Cómo está la muñeca Sara Ortega, licenciada en nutrología? Hola, muchísimas gracias. Bienvenida, mi muñeca, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Es la primera vez que viene Sara aquí al programa de Arriba Corazones, y como nutrióloga pedimos snack para niños, ¿Sí? Exacto. Que el snack es algo muy importante y tenemos que darles algo que nutra en un momento dado y más que estamos en casa. Exacto, sí, ahorita principalmente por la pandemia realmente ha cambiado mucho los hábitos de los niños. Sí. Ha bajado la este la actividad física principalmente y también ha aumentado el consumo de bebidas azucaradas, este alimentos muy ricos en energía pero muy bajos en nutrientes. Ajá. Entonces, el niño realmente necesita nutrientes para este mejorar su su alimentación desde edad de tempranas y así posteriormente este evitar muchas enfermedades crónicas que se desarrollan en la enfermedad adulta. Eso es bien importante, o sea, más vale prevenir que lamentar y ya que cuestes adulto tengas muchas enfermedades. Sí, claro. A ver, vamos, este, Sara, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Platícanos. Mira, el día de hoy vamos a preparar unas paletas que son súper fáciles, son perfectas para este, un día de calor, este, un día de calor, entonces, lo que vamos a utilizar, les voy a mostrar los ingredientes. Son paletas de yogur griego con avena. Sí, con avena. Sí, exactamente. Vámonos a los ingredientes primero. Ok. Es. Sí, es una y media tacita de yogur griego, tiene que ser bajo en grasa. Bajo en grasa. Y también en azúcar. Ajá. Y media tacita de leche y también cuatro cucharadas de miel, aquí tenemos la miel. Sí. Y vamos a utilizar media tacita de fruta picada, vainilla, canela, y media taza de avena. Sí, eso va a ser para preparar nuestras paletas de yogur. Estos son los ingredientes para hacer las paletas de yogur con este yogur griego. Sí, claro. Vámonos a a mostrar aquí todo, ya estamos viendo todo lo que vamos a necesitar, que eso es bien importante, ¿Sí? Que es el yogur. Sí, el yogur principalmente. Ajá. La avena, que la avena la vamos a poner, este, vamos a cocinarla dos minutos nada más y posteriormente le vamos a agregar un poco de miel. Sí. De miel. Vamos a utilizar las cuatro cucharadas de miel, la vamos a cocinar por otros cinco minutos. Ajá. Vamos a agregar un poco de canela y luego después, una vez listo, vamos a esperar a que enfríe. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestra mezcla de yogur. Vamos a utilizar yogur griego, como ya lo habíamos mencionado, y también vamos a utilizar lo que es este leche. Leche. Sí, la leche, la leche la verdad nos ayuda muchísimo porque tiene un alto contenido en calcio, entonces es muy recomendable para los niños, este, de las edades desde, desde pequeños hasta edad como de diez años, que consuman aproximadamente de dos a tres raciones de leche al día. Perfecto. Que esos también, o yogurt. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a vertir lo que es este, el yogur griego y este, la leche en un, en un recipiente. ¿Sí? Posteriormente lo vamos a mezclar con un poco de este, miel. Lo vamos a mezclar totalmente hasta que quede una, una mezcla homogénea. ¿Sí? Y luego posteriormente lo que vamos a hacer es vamos a tomar un molde y vamos a agregar este yogurt y vamos a agregar un poco de avena como la preparamos con miel. Ajá. Este, vamos a agregar y el, el yogur griego ya mezclado con un poco de avena como lo tenemos aquí. A ver, entonces yo aquí voy a, voy a revolver el, el yogur con la leche. Sí. Y después de que lo revuelvo y la miel. Ajá. Aquí ya lo tienes revuelto. Sí, no, esto, esto es aparte. Sí, esto es aparte. Este es un postre diferente. Sí, son dos postres diferentes. Ok, entonces. Vamos a revolverlo. Ok. Entonces. Sí. Esto es bien importante. Sí, muy bien. ¿Vale? Vamos a tomar el yogur. Sí. Y lo vamos a mezclar. Este ya pues trae leche. Ya lo revolviste con leche. Sí, ya tiene leche. Entonces nada más vamos a agregar un poquito de vainilla, este de miel. y lo vamos a mezclar. Muy bien. Vamos a moverlo. Sí. Vamos a ponerlo un poco aquí. Ok. A ver, entonces lo vamos a revolver. Sí, lo vamos a mezclar. Ajá, exacto. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra base y luego posteriormente vamos a tomar este nuestro molde y vamos a agregar un poco de yogur. Y va a ser por capas. Yogur y posteriormente la avena. Yogur y avena. Sí. Y yogur y granola. Exacto. Y luego. Y también vamos a agregar, vamos a tener fresas picadas y también un poquito de moras y las vamos a ir agregando de igual manera. Perfecto. Este y después vamos a congelarlas por cuatro horas. Cuatro horas. Sí. Una vez ya lista, vamos a congelarla por cuatro horas y después solo esperar el resultado. Correcto. Esas son las paletas de yogur que son bien tan importantes y cómo van a quedar. Sí, vamos a ver. Ya las hicimos, ya revolvimos todo. Padrísimo. Miren qué bonitas quedaron. Así es cómo van a quedar. Perfecto. Sí, súper deliciosas. Tienen muchos nutrientes. Trae fresa. La fresa es un, es una fruta que tiene vitamina C y también, este, no, es el mayor, es el mayor antioxidante. Tiene mucho antioxidante, capacidad antioxidante. Entonces, nos va a ayudar mucho la fresa, el lácteo que tiene calcio, la avena también. Es uno de los cereales más ricos en nutrientes. Nos, nos ayuda a bajar el colesterol y también nos ayuda, este, contiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Perfecto. Entonces, aquí es bien importante mezclar su yogur griego, su crema. Sí, claro. Y luego vamos a poner capa de lo que mezclamos con granola, fruta, lo que quieran. Sí, exacto. Y al final le volvemos a poner un poco de granola, fresita y. Y moras. Puede ser moras o lo que ellos deseen. Sí, lo que ellos quieran. Y así está. Y ya después la sacamos del molde. Sí, posteriormente la vamos a sacar del molde. Mira qué bonito, molde. Así es como va a quedar. Súper deliciosa. Y súper fácil de preparar realmente. ¿Quién la va a probar? Yo. ¿Digo qué? Tú. Ahí está, miren. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya hicimos esta paleta de yogur. Perfecto. ¿La vas a querer probar? Sí. A ver, pasa. Para que la pruebes y nos des tu opinión. Sí. Pero para pronto te vienes pero volado. Acércate por acá. A la una, a las dos y a las tres. Mmm. ¿Cómo está? Súper delicioso, ¿verdad? Buenísima. Perfecto. Vamos a guardarlas en la hielera. Muy bien. Y vamos a hacer otro snack. ¿Qué te parece, Sara? Sí, vamos a hacer otro snack. A ver, adelante. Ok. Este snack también es muy fácil de preparar. Vamos a utilizar ingredientes parecidos. Por ejemplo, dos tazas de avena entera. Vamos a utilizar dos plátanos, dos huevos, media tacita de yogur griego, un cuartito de azúcar mascabado y media cucharadita de vainilla, dos cucharaditas de polo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, un octavo de sal de mesa y un cuartito de cucharadita de canela. Perfecto. Ok. Entonces, con esto vamos a preparar nuestros muffins de avena y plátano. Vamos a mezclar, realmente esto es muy fácil, vamos a mezclar todos los ingredientes que ahorita les mencioné, este, en un, en un recipiente, ¿sí? Vamos a mezclar la, este... Aquí tenemos ya todo mezclado. Aquí ya lo tenemos mezclado, es que aquí ya lo tenemos mezclado lo que es la, el polvo para hornear, el plátano, la avena y este, y lo vamos a meter a la licuadora, lo vamos a licuar unos minutos hasta que la mezcla quede igual, totalmente homogénea y quede un poquito espesita, ¿va? Este, aquí también ya incluimos lo que es el azúcar mascabado, que es muy recomendable. Entonces, una vez ya mezclado todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es, vamos a, este... ¿Esto qué es? Ese es el azúcar mascabado. Perfecto. Ya lo quitamos, ya lo mezclamos, aquí está la mezcla. Sí, ya tenemos la mezcla. ¿Me pueden pasar la cuchara de este nevera, por favor, para poder mezclar todos estos ingredientes? Sí, por favor. Así, Boni. Muy bien. Ok, mil gracias. Vamos a que se revuelva totalmente. ¿Sí? Porque ya le tocó yogur. Sí. Ahora sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces, con esta vamos a tomar la medida, que más o menos van a ser dos tercios de cucharada. Ok, entonces lo vamos a poner aquí y posteriormente vamos a ponerlo en este papelito también. Ajá. Muy bien. Sí, mira qué fácil. Sí, súper fácil, la verdad. Fíjate, todas estas paletas de yogur me encantaron. Están muy buenas, ¿verdad, muñeco? Y luego estos panquecitos riquísimos, totalmente, 100% nutritivos para esta temporada. Y lo podemos hacer con los niños en un tiempo libre que ya hicieron la tarea, ya tuvieron conexión con la maestra, todo y listo. Los vamos a hornear a cuántos grados. Sí, los vamos a hornear a 200 grados por 15 minutos. A veces podemos meter un palito para que no queden pues crudos, entonces, pero aproximadamente el tiempo son 15 minutos. Bien. ¿Sí? Vamos a ir a los ingredientes nuevamente de estos panquecitos, por favor, para que lo anoten nuestro público. Ok, muy bien. Van a hacer dos tazas de avena entera, dos plátanos, dos huevos, media tacita de yogur griego, un cuartito de azúcar mascava, media cucharada de vainilla, dos cucharaditas de polo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, un octavo de sal de mesa y un cuartito de canela. Estos, ¿en cuántos me salen aproximadamente? Aproximadamente salen 12 muffins. Ajá. Sí. Perfecto, muy bien. Y son, la verdad, están muy deliciosos, son muy fáciles de preparar. Vamos a utilizar pues la avena, el plátano. El plátano es una excelente fruta porque contiene potasio, contiene magnesio y también nos ayuda el plátano pues a que los niños obviamente crezcan fuertes. También tiene complejo B, el complejo B ayuda al funcionamiento del sistema inmune y también al desarrollo y crecimiento de las células. Correcto. Entonces, muy bien, Sara. Muy bueno realmente. Muy bien, Sara. Ya vieron. Pues eso me encanta, dime dónde te podemos localizar para asesorías, para pláticas con las mamás, con los niños, en fin. Sí, tengo mi página en Instagram y también en Facebook, entonces por cualquiera de esos dos pueden contactarme y pues estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan pueden mandarme mensaje. Gracias, Sara. Sí. Que te vaya muy bien, muchísimas gracias. Mil gracias, y mil gracias por la invitación. No, a ti por aceptar que es la primera vez que viene Sara, que está viendo cómo hacemos aquí las cosas, pero este panqué quedó riquísimo también. Sí, y también las paletas. Las paletas, buenísimas. También las paletas. Buenísimas. Aquí están. Las de yogur ahorita comen otra paleta, todos ustedes. Gracias, Sara. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, vámonos sin medir.